Este es Siloé, Cirité de Paragontero, 8 y media de la noche de este miércoles 8 de abril de 2020. Estamos en el decimoquinto día de la cuarentena ordenada por el gobierno nacional. Y así se ven las calles de Siloé, hoy miércoles 8 de abril de 2020. Siloé, Cirité de Paragontero, el tiempo real, en vivo y en directo. Este es Siloé, Cirité de Paragontero, el miércoles 8 de abril de 2020. Este es el día decimoquinto de la cuarentena acá en Colombia, en Cali y especialmente Siloé. Así se mueve la gente a esta hora. Siloé, Cirité de Paragontero. Y la gente escuchando música, tratando de alegrar pues el alma. Ya llevamos 15 días de esta cuarentena y vamos hasta el 27 de abril. Hoy ya pasó de 2000, 2047 contagiados y 55, 55 muertos en toda Colombia. Este es Siloé, Cirité de Paragontero, en el día decimoquinto de la cuarentena. ¡JJ! Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. Hola, JJ. Decimoquinto día de la cuarentena acá en Colombia, especialmente en Siloé. Siloé, Cirité de Paragontero, así vamos en esta cuarentena. En el decimoquinto día, acá en Colombia, en Cali, en el Valle del Cauca y en Siloé. ¿Qué tiro? Este es Siloé, Cirité de Paragontero, así va la cuarentena en Siloé. Hoy, miércoles 8 de abril de 2020. Siloé, Cirité de Paragontero, así va la cuarentena en Siloé. ¡JJ! ¿Dónde las tiró? ¿Dónde las tiró? Siloé. Siloé. ¡Mena! ¡Mamá! 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 La gente encerrada jugando bingo. ¡Mamá! ¡Mamá! Entonces, si lo decirte para un entero, en el decimoquinto día de la cuarentena, con un fuerte ochorno que hace acá en la ciudad de Cali. ¡Mamá! Ahí al... Aúncien los números del bingo. ¡Mamá! 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 De la cuarentena acá en Colombia. En el Valle del Cauca, en Cali. Y acá en la Comuna 20. ¡Sí lo ve! Sigue jugando bingo los vecinos, escuchando música. Este miércoles 8 de abril de 2020. Ahí alguien se lo ganó. Ahí alguien se lo ganó. Ahí alguien se lo ganó. Sí lo ganó. Que tal vez que se lo ganó. El decimoquinto día de la cuarentena. Ordenada por el Gobierno Nacional. Acá en Colombia, Valle del Cauca, Cali, Comuna 20, si lo ve. Hermoso cielo, con un leve viento. En el decimoquinto día de la cuarentena, acá en la ciudad de Cali, Comuna 20, si lo ve. Miren bien este cielo, que se ve una figura como de un corderito. Todo el mundo ya en esta Semana Janta comienza a decir que cada figura que se hace con la salida de la luna y pasando por las nubes hace diferentes figuras como esta, que la gente comienza a interpretar como milagros y así vivimos los seres humanos. De milagros y milagros. Si lo ve, Sir y te dé para un entero, en tiempo real, en vivo y en directo, desde el Museo Popular de Silva. Bueno, si lo ve, Sir y te dé para un entero, lo vemos faltando dos minutos para las doce, para anunciar el decimosexto día de la cuarentena. Estamos en el decimoquinto día de la cuarentena, hoy miércoles 8 de abril. Allá la gente, los vecinos jugando bingo, otros escuchando música y así la vamos pasando. Y las nubes van haciendo figuras debido a la luz de la luna, como ustedes pueden hacer para acá. Décimoquinto día de la cuarentena, acá en Siloé, Cali, Colombia, Sudamérica. Décimoquinto día de la cuarentena, acá en Siloé, Cali, Colombia, Sudamérica. Décimoquinto día de la cuarentena, con estas nubes jugando al escondido por la luna. El transporte público de la ciudad que ya viene por ahí. Vamos a ver con un cuantos pasaderos. Totalmente vacío. Como lo hemos venido repitiendo todos estos días de cuarentena, los buses pasan vacíos y de seguido. Y en época normal, pasan cada 20 minutos, cada media hora.